Pascual Guerrero Pascual Guerrero Pascual Guerrero ¿Sí? para allá voy para allá a ver papito mamita mi primera vez en el olímpico pascual guerrero señor primera vez del niño a ver sin nombre del pie nicolás graales nicolás con la mamá y qué tal eso que se marcharon todos y pegaron y guardan bacano si se habían venido a carpas y claro ya venimos y él como los atos hay parchado con su jugo no bienvenidos a otro papito nada a mitad a ver qué más usted que bien papá pero por qué me asustó mi hermano con los dos vea a ver primera vez en el estadio ya has venido ya ha venido contento de esa pancarta que dicen y aquí menos como te llamas que dice la que dice la a ver contame que soy hincha de la américa de que nací y que lo quiero mucho saber de otro pancarta de otro pancarta a ver qué dice que está mal allá mariana garcía con la bandera de salandra de huga cierto y un diablito bien bonito hágale bacano a ver papá la suya venga yo veo ahí con quien la hizo como la hizo que dice con mi hoy que es mi primera vez en venir aquí primera vez en el pascual que yo de corazón a ver se le va a salir de todas horas de muchachos a ver a ver a ver a ver primera vez en el pascual y a ver yo de corazón usted mantiene dos corazones contento con quien hizo la pancarta con mi hermana que es bueno haga venga a ver que más que más contámoslo todo que me trajo gracias hermano grande en el salario para saludarlo allá pues se me trajo un regalo venga termine de contar la banda venga que más papi cómo vamos presenten el parche presenten la barra de que se trata de eso mi hermano david pues mucho gusto mi nombre es hamilton manzano líder de robo sin censura jajaja líder de robo sin censura ya nos conocemos de muchos años pues hace muchos años con la barra que está en antioquia en buga venimos cultivando este amor por la hinchada el respeto la familia y hoy gracias a américa de cali a tulio gómez que nos colaboró la alcaldesa de buga que nos colaboró con el transporte como un todos ponen exactamente fue como un sancochito ahí en el que cada uno puso su su parte y hoy logramos traer a más de 20 niños algunos por primera vez al pascual en compañía de sus padres y acompañantes y demás que están disfrutando la fiesta y que esperamos hoy sea la victoria entonces venga municipalidad en buga coloca el transporte si señor listo así manda la carta americana la gestión autoriza en america la entrada exactamente así fue usted que roba los créditos nada más la gestión la gestión hicimos con los compañeros el grupo de líderes de robo sin censura cada uno puso su granito además de eso hubo emprendimientos porque nosotros apoyamos en buga que americano le compre americano campanada esta familia que vino y hace parte como un enramado exactamente pusieron emprendimientos hubo quien le dio unas bubucelas que han estado canzones todos ¡Buselas bubucelas 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 no te imaginas como traerían ese bubucelas quien envió dulcecitos quien envió galleticas quien envió un souvenir entonces cada emprendimiento le regaló algo hubo otros que dieron medias para rifar y así sucesivamente ¿Se va a seguir haciendo? ¿Es un piloto? No seguiremos llevamos en todos estos años haciendo durante otros eventos por ejemplo al día de la madre nos hemos traído unas mamás hace unos años y así sucesivamente cada que tenemos el espacio la oportunidad pues lo logramos esto se hace con una labor ardua gracias a la alcaldía porque no es fácil conseguirse un transporte para 40 personas Sí es verdad Además las entradas gracias a América entonces no hermano la idea es cultivar hinchada el respeto y el amor por la familia ¡Excelente! Una bulla por América ¡Aguanta por América! ¡Aguanta por América! ¡Los vemos! ¡Chau!